Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver un poquito, les muestro cómo está tejido el zapato, más o menos cómo es la estructura y vamos a repasar el puntito este, el popcorn, que es el que usé para hacer este diseño y el puño Bueno, ya saben que el patrón está disponible para descargar de manera gratuita para suscriptores así que basta con ir en Facebook, la pestaña de suscripción, o en Instagram, en el link donde dice patrón, suscríbete para patrón, zapatito cuore Bueno, les llega el mail con el botoncito para poder descargarse todo el PDF, donde está toda la explicación, paso a paso y también están las fotos, pero bueno, quería ahora hacer este videito para explicar un poquito la estructura Ahora, está tejido, como dijimos, como lo dice el patrón, empezamos con lo que es técnica circular desde acá, se va creciendo, todas las indicaciones están en el patrón y bueno, después se trabaja lo que es el punto pop, todo circular está esta parte cuando llegamos a esta parte, ya se deja de tejer en circular y se retoma tejiendo en recto lo que sería la parte trasera, vamos y venimos, ida y vuelta todo el talón, el largo del pie que necesitemos esto es un tamaño adulto, si uno quiere hacer algo, un tamaño para un niño o más chico lo que hay que hacer es aumentar menos vueltas al inicio tiene que ser este inicio un poco más corto, capaz que la tercera vuelta de aumento es no hacerla hacer solo lo que es la primera y la segunda y después el largo que sea necesario cuando tenemos el largo que sea necesario se cose, se cierra acá atrás y entonces sí, volvemos a tejer en circular retomando todo alrededor y ahí sí le damos la altura que queremos yo en este caso le di tres vueltas nada más de punto pop pero bueno, puede ser más alto si no lo quiere más bota eso es a gusto o sea, este es un patrón medio base y a partir de ahí cada una le va poniendo su impronta y quería mostrarles un poquito el inicio, el punto pop repasar para las principiantes lo que es el punto popcorn porque tenemos el punto pop, el punto mota, el punto garbanzo son tres puntos distintos que si bien tienen distintas maneras de hacerse más o menos quedan similares algunos quedan un poco más marcado otros menos pueden hacer cualquiera el que sepan yo acá voy a mostrar el que hice yo pero pueden hacer cualquiera esto es indistinto estamos en la vuelta donde hay que hacer el primer punto pop que sería la cuarta estas son las tres vueltas de aumento la cuarta vuelta decía que tejíamos tres medias varetas un punto pop que es el primero que es el de la punta y las otras trece medias varetas trece dije, dije tres, no, trece medias varetas el punto pop y las otras trece acá yo ya tengo marcado mi primer media vareta y hice las primeras trece para adelantar vamos a hacer el primer punto pop lo que si el punto pop yo lo hice con vareta no lo hice con media vareta o sea, esto está tejido con media vareta pero el pop prefería hacerlo con vareta para que quede más marcado y más en relieve siempre nosotras vamos haciendo variaciones en función de lo que queremos conseguir ¿verdad? entonces son cuatro medias varetas en un mismo punto una dos tres cuatro ahí estamos vamos a hacer soltamos este punto vamos a correr esto para que se vean vamos a ver ahí están las cuatro varetas lo que vamos a retomar es esta este puntito de acá acá vamos a ver si se nota que tenemos la media vareta de las trece de acá y acá tenemos la primer vareta que tejemos del grupo de cuatro es en este punto donde hay que retomar no en este a veces uno se cree que como este es el primero retomamos este pero si retomamos este vamos a estar aumentando vamos a poner la aguja tomamos ese puntito que dejamos suelto y lo pasamos por ahí y ahora si continuamos en el punto inmediatamente siguiente tejiendo así las otras trece media varetas que quedan acá ya hice las otras trece media vareta ya empiezan como ven a tomar un poco de forma porque hasta ahora como veníamos trabajando todo lo que era aumentos estaba más plano acá en este es la primera vuelta si bien es la primera también que hacemos pop es la primera que también no hacemos aumentos entonces es donde empieza a tomar forma y a a tomar la forma circular ¿no? ya cerramos en este este punto tengan en cuenta que es el número trece no tejemos este porque este si nosotros prestamos mucha atención en este es de donde salen nuestras primeras dos cadenitas que son las que reemplazan la primera media vareta de la vuelta anterior ven que sale de este punto entonces este punto ya está tejido ¿si? igual si van contando yo les puse todos los números si van contando van a ver que son trece si por alguna cuestión que a las principiantes les puede pasar se les complica donde cerrar donde picar donde sea lo que más que nada tienen que tener en cuenta si a veces no les queda tan exacto esta y esta parte no es tan importante lo que queda por ahí un poquito más hay que prestar más atención es al tema del pop para formar el diseño la cuestión es que ustedes tienen que saber que en este este tejido es el punto pop si este es el punto pop en la vuelta siguiente van a tener que hacer uno en el punto anterior y en el punto que sigue este va a ser tejido con una media vareta la vuelta que sigue son doce acaba el pop acaba la media vareta y acaba el pop para ir formando ya acá se ven uno en el que sigue y este también es inmediatamente el punto anterior a este y este inmediatamente el anterior a este si bueno espero que esto les haya servido una guía pequeñita cualquier cosa en los comentarios o donde quieran o me contactan por cualquiera de las redes si nos vemos